¡Suscríbete al canal! Como al estilo Changoleón Núñez, pues que contestó, bueno ya saben ustedes, hicimos la parodia ayer de Changoleón Núñez y compañía, bebiendo en Casa Puebla al amparo de, ahora si hay justicia y libertad en Casa Puebla, bueno pues el Changoleón Núñez y el Mickey Flaus Maldonado. ¿Por qué el Mickey Flaus? Pues no conoces a Mickey Flaus, es uno de los borrachos más famosos en la historia de este país, así como Changoleón. No, yo llevo, salen perfectos como los huevos cartoons, pero. Sí, son de los huevos cartoons. Sí, ustedes son de los huevos cartoons en adelante. Bueno, pues ustedes ya conocen la historia, Enrique Núñez de Intolerancia y Fernando Maldonado, que tienen este programa llamado Destilando la Noticia. No, destrozando la Noticia. No, es Destilando la Noticia. Este programa Destilando la Noticia, pues no encontraron mejor forma de regresar al amparo del poder y del gobernador, ahora Tony Galli, pues que embriagarse en Casa Puebla, donde hicieron una transmisión especial, pues para festejar que ahora sí, como hay vinos y whisky para ellos, ahora sí hay libertad de expresión, no como con el desgraciado Moreno Valle, que solamente los traía a trapazos y nunca les ofreció una copa de vino y nunca les ofreció un whisky a Enrique Núñez, ni mucho menos, les ofreció unas chalupas en Casa Puebla, aunque como ellos dicen, pues todo era gourmet. Oye, tu columna este ya tuvo muchas visitas con la explicación de la prensa estílica, ¿no? Sí, 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 no hay que transmitir con el teléfono en la mano. Sí, la lección del día es. Si toma, no transmita. Si toma, no transmita. Porque fíjate que en mi generación el riesgo, Ricardo, ¿te acuerdas? Era, en nuestros tiempos, ¿verdad? Era agarrar la peda y llevar mariachi, ¿no? Era, era común. Ese era nuestro riesgo. Llegar mariachi, sí, yo. Ese era nuestro riesgo en esa época, nada más. En mi generación el riesgo era agarrar la peda y mandar un mensajito de texto. Oye, a mí me mandaron un día la patrulla ahí con el mariachi fuera de la casa, sí. O mandar, o mandar. No me acordaba de eso de mandar mariachi, pasabas al alto. Claro, sí, ibas con tus cuates, agarrabas el pedo y te valentonabas y jalabas al alto y te ibas por un mariachi y llevabas mariachi. Oye, pero ¿cuánto cobraba el mariachi? Ese era el riesgo en nuestros tiempos. Luego el riesgo pasó a mandar mensajes de texto pedos. O news y... No, 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 eso es más milenial. No, eso es más milenial, ¿no? Luego... O marcar y colgar o algo así, ¿no? Marcar y colgar. ¿El whats? No, luego ya hablar por teléfono, pedo por el celular. Como ya no era tan caro. Como ya no era tan caro hablar por el celular, pues ya era agarrar la peda y marcar por el celular, ¿no? Dice Juan Carlos Cordero, aquí aplica la palabra labregón. Ahora, el peligro de los labregones como Núñez es estar pedo, estar en Casa Puebla y transmitir en Facebook Live. ¿Cómo ha avanzado la tecnología? ¿Por qué labregón? ¿Eh? Ese, Núñez, ¿por qué labregón? Ese sí le chambea. Pues ayer, ¿no lo viste cómo estaba? Así como el miciflado. Pero ese sí le chambea. ¿Chambea? Bueno, a ver, veamos qué respondió el labregón Enrique Núñez a mi columna, por supuesto, y a la parodia que hicimos de todos ellos. Bueno, no de todos, porque exentamos a mi muy querida amiga y muy mejor amiga, Leti Torres. A ver, veamos qué dijo Chango León Núñez. Ardido. Y dice otra persona, ja, 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 sí es cierto, ya no me acordaba. Bueno, mira, te voy a decir algo. La verdad es que en este caso en concreto, quienes nos ven diariamente, quienes nos siguen diariamente, nos conocen, saben cómo somos, cómo hablamos, cómo actuamos. Y bueno, yo creo que lo más importante en este caso es que, de entrada, es un programa que nosotros transmitimos, ¿sí? Es decir, no nos grabaron a escondidas, ni mucho menos, nosotros transmitimos, porque estábamos especialmente en una reunión de medios, en donde efectivamente, y vaya, y las cosas como son, en donde efectivamente hubo copas, digo, tan es así que no las escondimos, las teníamos en la mano, y desde ahí hicimos un programa con las características que siempre ha tenido, destrozando la noticia, irreverente, bromista, era, este, es decir, era, era una, una reunión en donde había muchos amigos, tenemos muchos amigos en los medios, y en donde había un subolismo especial, porque, bueno, pues durante seis años nunca nos habían, pues digamos que estuvimos vetados de poder entrar a la casa del gobernador, que en teoría sería la casa de todos los poblanos, ¿no? Yo, yo añadiría una cosa, Enrique, el que esté libre de... Oye, si fuera mi casa, que me presten unas dades. Sí, el que esté libre de pecado, que tiene una chingada piedra, caray, ¿no? Claro, claro, y además, te voy a decir algo, mira, a mí, pues vaya, el tema del ataque, y de la burla, y de lo que sea, pues vaya, te voy a decir algo, si me lo dijera otra clase de persona, pero un extorsionador, porque pidió 10 millones de pesos a cambio de no publicar una grabación, y que está grabado, a él sí tuvo que hacer escondidas, porque él lo que estaba haciendo era cometer un delito, ¿sí? Entonces, un personaje de esa calaña, con esa calidad moral, vaya, pues que nos venga a nosotros a criticar, porque nos tomamos unas copas, y desde ahí hicimos un programa, pues la verdad es que si nosotros nos hubieran, estuviéramos tomando escondidas, hubiésemos, este, y nos, y hubiésemos hecho, o cometido algún atropellio, ¿no? Le hubiéramos faltado el respeto a alguna persona ahí, este, a algunos de nosotros nos hubieran sacado cajando, este, hubiera ahí, hubiera tenido un altercado con alguien, que hubiera peleado, ¿no? O sea, víctima de un estado, pues porque lo tenían agarrado de los huevos, ¿por qué? Pues porque lo iban a meter a la cárcel. Tompiates, se dice Tompiates. Oye, qué desagradable. ¿Qué es más desagradable, Tompiates o huevos? No, es que prometiste que ya no ibas a decir cosas así. Ah, bueno, 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 entonces de los Tompiates. Entonces, o sea, lo tenían agarrado de ahí, y por lo mismo, pues él no podía ser crítico, ¿sí? Ahí lo agarraron, y hoy por hoy, bueno, pues sabe que existe ahí una denuncia, ¿y qué es? Ya, Rona, quítalo. Ya los conoce, así somos. No sé, sea una copita, pues ¿cuál es el delito? No, lo mejor es que... Es malo, si yo me hubiera así agarrado, atrás con nadie, un altercado, eso sí hubiera sido grave. Claro, que sería una rueda. Pero aquí solamente son unas copitas, y además nadie nos grabó. Nosotros somos tontos solos. Solitos nos grabamos nosotros agarrando el pedo. ¡Ya empezó la fiesta! Dice que ya ha venido, los conocen, saben cómo somos, saben cómo actuamos, traducción, somos unos dragos, unos pechones. Si ya saben cómo somos, ¿para qué nos invitamos? A ver, Arturo Rueda, ¿qué tienes que decir a las acusaciones de Enrique Núñez que te llama delincuente? Debo decir algo, y lo voy a decir muy en serio. Escúchame bien, Enrique Núñez. ¡Toni Gali es un cabrón terrenal! Es lo único que puedo decir ante todo esto. No, a ver, Enrique, amigo, no te encabrones. Es anecdótico, ya lo dijimos. No nos molesta que estés ahí, la verdad. Nos diste de reír, güey. O sea, tuvimos un motivo para pasarte en el programa, para reírnos. Por supuesto que no queremos que ningún medio de comunicación cierre en Puebla. Qué bueno que des trabajo a jóvenes reporteros, editores, fotógrafos. Nadie esperaba que regreses, tampoco nadie esperaba que nunca volvieras a ir a las comilonas de Casa Puebla. Lo único que hicimos énfasis fue que fue tal tu éxtasis de regresar al vino pagado por los ciudadanos, al whisky pagado por los ciudadanos, a la chalupita pagada por los ciudadanos, que decidiste mostrar tu alegría y tu felicidad a todos, de nuevamente acomodarte en el sobaco del poder. Y eso no está mal. Pero fíjate qué sencillo hubiera sido acabar tu periodismo crítico si Moreno Valle te hubiera pagado unos whisky's y a Maldonado le hubiera invitado unos vinos. Y a lo mejor de ustedes no le iban a aceptar la comida gourmet, porque con Moreno Valle todo era gourmet. Pero unas chalupitas, claro que sí les pudo haber aceptado. Pero el problema es ese, que Moreno Valle no te quiso dar dinero, no te quiso dar whisky, a Maldonado no le quiso dar vino, y no les quiso invitar unas chalupitas. Y entonces hoy que les vuelven a dar alcohol, fiesta y música, ahora sí mi amigo Núñez dices, pues ¿por qué nos vamos a pelear con el poder? ¿Qué necesidad?